SQUAW 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 Pero la verdad, Sergio Massa presidente Ni le digan, no estoy pa' ya No, mentira, no sé nada, nada de política ¿Por qué me apagaron la música, gato? ¿Otra vez empezar de cero? No, ¿pa' qué? Vos también está diciendo que borraste el beat Pero sos un boludo No pasa nada, empecé de cero Tengo data pa' los pibes que me vieron traicionar La sustancia química es la que me hace fallar más ¿Vos sabés cómo son las cositas en este lugar? Toma brazos y se cola, no me apepa en la mañana Esos pibes de primaria, potas llenas, pa' más Se creen desarmados por tomar espitas en mojar Yo que no lo crea, que es esta rima, esa jena Yo tiro pa' mi vena, pa' todo era más burra Esa goma, no es la plata, casa y la plaza, pa' La pota para eso, un tic, te lo que no le da La verdad, Sergio Massa, presidente, mi leyenda Te pasaba, mentía, no sé nada, el político Esa goma, no es la plata, casa y la plaza, pa' La pota para eso, un tic, te lo que no le da La verdad, Sergio Massa, presidente, mi leyenda Te pasaba, mentía, no sé nada, el político Y aunque no lo crea, que es esta rima, esa jena Porque yo con los pies te giro toda la vena Hablaba con las nenas y con las más plugueras Que no tenía ni un peso para empezar su carrera La pota para eso, un tic, te lo que no le da